Cuando no perdonas por dentro, eres tú la que sufres, eres tú la que se agobia. Bueno, hablando sobre el perdón, estaba conversando con Jaime aquí en el entretiempo, en el corte, un tema interesante que me gustaría compartirlo. Eso es lo que pasa cuando tienes un productor inteligente, caramba. Jaime dice, bueno, qué bueno, claro, y es inchelado, qué bueno la llamada de amada, que fue muy buena y amada porque compartí a amada algo que pasa en todas las personas, en todos los lugares, en todos los barrios, en todos los departamentos, en todos los distritos. Pero aquí hay algo, la percepción de la realidad que es diferente. Mientras amada debe esto, y digo amada porque yo la conozco amada de muchos años, es una expaciente, una gran amiga, alguien que yo considero y valoro mucho, porque la conozco. Mientras que amada debe estar molesta cada vez que barre o cada vez que se molesta porque dice, esta es una conchuda, esta me obliga a mí a barrer, que es sinvergüenza. Mientras amada hace hígado, la otra ni siquiera piensa en eso. Y son diferentes percepciones de la realidad. Y esto es lo que pasa muchas veces con el vecino conchudo, el vecino sinvergüenza, que ni siquiera está pensando en la otra persona. En cambio, el que es afectado sí piensa en la otra persona. Este cree que me va a doblegar, este cree que se va a salir con la suya, este no se va a quedar esto así. Mientras que el otro hace hígado, mientras que la otra persona se molesta, se enoja, mientras la otra persona se irrita, esto, la otra no piensa en la otra persona. Porque la verdad es que no le interesa. Y si no le interesa, nos ocupa un tiempo pensando en la otra persona. Esto también hay que meditarlo porque de eso se trata también el perdón, de cómo yo malgasto mi tiempo en el enojo o cómo yo he convertido esta situación en algo tan grave. Porque cuando no perdonas, por dentro eres tú la que sufres, eres tú la que se agobia, eres tú la que se abruma, eres tú la que está molesta, hinchada de, inflamada de tanta cólera. Y esto pasa al cuerpo. La mayoría de inflamaciones, las várices, por ejemplo, la mayoría de cuello contracturado, la mayoría de dolor de estómago o la mayoría de malestares gástricos, son debido al enojo. Ya está comprobado en medicina psicosomática que la mayoría de estos problemas psicológicos se adhieren al cuerpo.